A simple vista es una casa esquinera en un sector residencial urbano, con un vigoroso antejardín, pero en realidad se trata de un modelo alternativo de huerta urbana que funciona bajo principios agroecológicos, es decir, está basada en la imitación de los procesos que ocurren en la naturaleza, de sus relaciones sinérgicas, lo cual crea un escenario propicio para el establecimiento de un ecosistema con su propio balance en el flujo de nutrientes y espacios para la macrofauna y avifauna. Esta propuesta es consecuente con la intención de cuidar el medio ambiente. El gusto por los jardines, eso es como materno. En mi casa materna, mi madre y mi mamá tenían unos buenos jardines, grandes, amplios, nos enseñó a cuidar las plantas, no solamente a cuidarlas, sino a quererlas y tenerlas bonitas. Además nos enseñó la cosecha de agua y la cosecha de la materia orgánica que salía de la casa, que salía de la fuente primaria, colocándola en lo que hoy en día o siempre se ha denominado los compostajes, que no es sino materia orgánica de fuentes, puede ser de agrícola o puede ser de las fuentes de jardines y ahora la fuente de la casa. Ella es la que estamos aprovechando para vertirla en nuestras materas, nuestras materas en los espacios que tenemos en la casa, que nos sirven para hacer esa cosecha de esa materia orgánica. No solamente la materia orgánica, sino podemos hablar de cosecha de energía para hacer fotosíntesis. Cuando me refiero a energía, me refiero a energía lumínica y cosecha de agua para ayudar a los ciclos, al ciclo hidrológico tan importante, que el agua se quede un poco retenida en nuestro jardín, crear unas materas grandes. Pueden ser pequeñas, pero también podemos crear unas materas grandes y hacer unos jardines productivos, no solamente con lo de moda, lo que debemos de haber hecho siempre, que es la captura de bióxido de carbón, la producción también de oxígeno, sino por qué no obtener algunos beneficios de ello. Los beneficios son ambientales, que el jardín sea un productor de beneficios ambientales también. ¿Cuáles beneficios ambientales? Que nuestra fauna, que tener una buena flora para que nuestra fauna venga a cosechar el néctar que necesitan las diferentes aves, los insectos que buscan su néctar y que nos ayudan a la polinización, capturar, también producir alguna fuente para la casa de frutas, de muchas variedades de frutas, de plantas, que sus hojas son con todos los beneficios que traen y otros beneficios ya ornamentales, pero sus mantas que tengan unas flores muy bonitas, plantas que tengan unas hojas de colores que contribuyen al embellecimiento de su casa, del sitio, de su residencia, de su hogar, del barrio, de su entorno y que contribuyamos en buena manera a mejorar cada día nuestro entorno. Las dos áreas que se destinaron en la casa para hacer esta agricultura son una finca que tiene dos metros por dos metros, tenemos cuatro metros cuadrados y la otra finca tiene un metro de ancho por nueve metros de largo. Ahí tengo unas siete variedades de frutas pasando por el alasá, variedades de papaya, variedades de cítrico, de cereza, de hojas de coca con los beneficios, la moringa, pronto alivio, limonaria. Bueno, un buen sinnúmero de plantas. Ahora empezamos con un cultivito de aguacate, en varias variedades, tratando de hacerlos pequeños. Tenemos, vamos a empezar con un cultivar de uva. Bueno, hay una gran variedad. No importa el espacio que tenga en su casa, puede ser una terraza, una pared, el balcón, una parte del patio o el antejardín. Esta ecopropuesta es un modelo agroecológico dentro de un muestrario de posibilidades que pueden adaptarse a las condiciones de cada lugar donde se quiera construir un ecosistema o un pequeño oasis de biodiversidad dentro de la ciudad.